Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Buenísimo. Acá estaba entretenido escuchándolo Maduro. Te enteraste de una novedad, aparentemente van a difundir ahora, a la medianoche de Venezuela, van a difundir el sitio que acaba de prometer María. Parece que van a difundirlo ahora, a la medianoche. Yo me tengo que levantar temprano, no me hagan esto. Sí, pero somos viejos, boludo, es el problema. Siempre tengo la intención de pasarme temprano y siempre pasa algo que me... Estamos hablando del sitio que recién María Machado había dicho, que tienen subidas las actas en donde se proclaman ganadores. Y ella dice que a través de una cédula, un número de cédula de identidad venezolana y filtrando por Estado o Mesa, se va a poder ver las actas de lo que capturaron un 75% para ver el grado de manipulación que hubo. Bueno, Javier, ¿qué te parece si empezamos? Así me das tiempo a mí de terminar, de darle permiso a la gente que va a hablar. Contanos quién es Smartmatic. Empecemos por ahí porque todos recordamos que la elección en Venezuela arrancan con comicios de voto electrónico con Smartmatic. Después pasa lo que es Exclet. Oh, bueno. Voy a tratar de hacer un repaso rápido. Básicamente del sistema de voto electrónico que se usa en Venezuela, que es el mismo que se viene usando desde 2004, o sea, 20 años ya tiene. Y obviamente por una cuestión de devolución tecnológica ha ido cambiando un poco, pero en esencia el diseño del sistema es el mismo. La empresa Smartmatic se creó a finales de los 90 y desde siempre sus tres socios, que después uno murió en un accidente bastante raro, tuvieron mucha vinculación con Jorge Rodríguez, que es uno de las manos derechas de Maduro. Esos participaron de la primera elección que se hace con voto electrónico en Venezuela, es el referéndum revocatorio que gana Chávez en 2004. Ok. Paralelamente, después de 2004, tratan de entrar en Estados Unidos, por ejemplo, compran una vieja empresa de voto electrónico de Estados Unidos, se llama Secuoya, que ya estaba vacía, digamos, y a través de ese nombre tratan de vender sistemas electrónicos para elecciones en Estados Unidos. Gracias a los cables filtrados de Wikileaks nos enteramos que años después los Yankees se dieron cuenta de quiénes eran y de dónde venían los fondos con los que se había armado esta empresa y los rajaron. Pero tuvieron más éxito, tuvieron éxito en países como Bélgica, como Filipina, en los dos los terminaron rajando a patadas, en Filipina algunos metieron en cana también, y también desembarcaron aquí en Argentina. Mientras tanto, en Venezuela siguen haciendo las elecciones con ese sistema. En 2013 es la famosa elección de Maduro contra Capriles, donde Maduro gana por 235 mil votos, seguía 235 mil votos más o menos. Y ahí Maduro se manda una metida de pata hermosa, está en el video, después lo ponemos, si quieren búsquenlo, donde se queja Maduro porque la diferencia fue muy corta, o sea, 235 mil votos, nada más él pensaba ganar por mucho más. Y dice que hay 900 mil chavistas, se entiende, que no fueron a votar. Gente que lo votaba a él, que no fueron a votar. Y dice, ya los tenemos identificados con cédula de identidad y todo. Y se queda, se congela, se queda así, en silencio como me acabo de quedar yo, como diciendo, la ve en el ángulo, y sigue hablando, pero ahí muestra clarito que los tipos saben quiénes los votan, quiénes no, quién va, quién no va. Y bueno, después el Quirombo Grande, el Quirombo Grande con Smartmatic se arma en 2017. Cuando en 2017 ya hay un fraude bastante levoso y aparecen más de un millón de votantes extra, de la nada, un millón de votos, digamos, de la nada, y Mujica, que es el CEO de Smartmatic, ya desde su sede en Londres, hace una conferencia de prensa, así a las apuradas, para despegarse. ¿Sí? El tipo dice, nosotros, que ellos siguen manteniendo los sistemas, y si notamos que hay por lo menos un millón de votos que no sabemos de dónde aparecieron, pero nosotros no tenemos nada que ver con esto, y se despega completamente. Y ahí se corta la relación entre Smartmatic y el gobierno venezolano. Y la empresa que queda a cargo de todo es la empresa que hasta ese momento venía haciendo solamente el sistema de identificación biométrica de ese sistema venezolano, que es la empresa argentina Exclet. Pero para, para, antes de llegar a Exclet, que ya ese es, digamos, como la, la, la continuidad de lo que Smartmatic ya no quería seguir haciendo, que era perpetrar este tipo, ¿cómo llega Smartmatic a la Argentina? Bueno, curiosamente, Smartmatic en Venezuela no hacía el sistema de identificación biométrica de huesas dactilares para las votaciones, sino que lo hacía Exclet. Pero acá en Argentina, vienen a vender un sistema de identificación biométrica, si mal no recuerdo, en el 2017, porque me equivoqué, pero fue durante el macrismo, y logran vender y hacer una prueba piloto con unos celulares adaptados, un lector de huella, para identificar a los votantes. Se usó en algunas localidades de frontera, fue un mamarracho, digamos, se gastó un montón de guita y después nunca más pero sí también Smartmatic intentó participar de lo que hubiera sido unas licitaciones y se aprobaba el proyecto de ley presentado también por Macri en 2016 para poner voto electrónico en Argentina. Y siguen acá, siguen aquí en Argentina, siguen aquí en Argentina, sé que me quieren mucho, seguramente Smartmatic empezó como una empresa, digo, empezó a vender funciones más que nada vinculadas a la seguridad, más que al voto electrónico, que de fondo está biometría. Está también Alfredo Ortega, está Delia Ferreira, Delia, aceptá la invitación para hablar, por favor. Alfredo, vos sentite de interrumpir y putearnos a todos cuando vos quieras, negro, no te hagas problema, así que cuando vos quieras interrumpir es un puteano, no pasa nada. No, no, ya me tomé la medicación así que ahora estoy bien tranquilo, estoy escuchando los acontecimientos solamente, muchas gracias. Ok, ok, sí, no, no, posta, te digo, seriamente hablemos, dialoguemos, no esperemos espacios y dialoguemos en lo que querramos. Delia también está invitada, Delia obviamente es una de las personas que participó en votaciones y la fiscalización de votaciones en varios lados entre uno de los lados que participó es Venezuela y habíamos llegado en la historia esta que nos habíamos deviado un poco para entender a dónde había llegado Smartmatic a la Argentina o cómo desembarcó, habíamos llegado al punto que Smartmatic desde Londres después del 2017 denuncia el fraude a Maduro con un millón más de votos de lo que se habían en realidad computado. Smartmatic denuncia a Excle en 1.500 millones de dólares por apropiación de su tecnología y Excle ¿quién es Javier? Bueno, ahí obviamente cuando Mujica el CEO de Smartmatic se despega del fraude de 2017 Venezuela se queda con el sistema las máquinas y sin soporte entonces se hace cargo de la empresa que hasta ese momento hacía solamente el sistema de identificación de huellas de antirales que es una empresa que fue formada alrededor del año 2005-2006 y es de dos argentinos que son los hermanos Guillermo y Eduardo San Agustín tengo entendido que Guillermo vive en Caracas y Eduardo vive en Buenos Aires tiene una oficina aquí en la ciudad de Buenos Aires en la calle de Paraguay creo busquen ex-ple tienen una oficina aquí en Argentina y ellos agarran y se hacen cargo de todo obviamente seguramente no sabía que Smartmatic y yo porque se apropiaron de su sistema pero bueno son los que siguieron manteniéndolo y son los que finalmente estuvieron a cargo de las elecciones de hacer yo decía medio en serio medio en broma en Twitter hace un rato sé que es raro que nadie lo ubicó a los hermanos San Agustín para preguntarles qué onda ¿por qué? porque si hubo tanto como dice Maduro un intento de jateo y demás como como dice la oposición una metida de mano un fraude eso algo tiene que saber del tema algo tiene que haber visto pero bueno no son fáciles de ubicar porque hasta ahora no los vi saliendo en ningún lado estos estos muchachos de de Xcle un poco para explicar a la gente es como la pata tecnológica de lo que viene a ser la dictadura de Maduro ¿por qué? porque Xcle en un punto me hizo acordar mucho de la operación del gobierno chino con respecto a cobros biométricos tiene una aplicación que se llama Biocobros en el cual es como un QR entre comillas que te identificas realmente por tu vella dactilar a su vez tiene varias soluciones vinculadas a todo lo que tiene que ver con la biometría y además se le adjudicó todo el proceso de pasaportes en Venezuela o sea que son áreas que son áreas bastante puntuales a punto tal que Estados Unidos los los banea a estos dos muchachos que contaba Javier los sanciona mejor dicho por las vinculaciones que tenía con países terroristas etcétera en Argentina tiene como dos casos de éxito no tiene tres uno es las elecciones en Venezuela y el otro caso de éxito es ANSES ¿sí? Javi por mi parte era eso eso es más o menos la historia que tiene cada uno y siempre que está atrás de todo esto tanto del armado de Esmermatic como del armado de Esclé es Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez es uno de los junto con Diosdado Cabello son los dos edecanes de Maduro y en particular en la cuestión electoral se ocupó siempre Jorge Rodríguez que es el hermano de Delsi Rodríguez que fue embajador de Venezuela en Argentina y que ahora es la vicepresidente y Jorge Rodríguez logra la vinculación con Esclé durante el gobierno kirchnerista cuando Jorge era alcalde de Caracas y necesitaba alguien que le haga una solución de cobro de los impuestos de la ciudad ahí es donde empiezan con faustuosos asados dicen la gente que que describió esta relación mejor que que yo que bueno se fue gestando una relación que después fue creciendo hasta el punto tal que suplantó el laburo que hacía Smartmatic para el gobierno venezolano durante el día de hoy hubo mucha discusión porque los primeros en rasgarse las vestiduras fueron los con lo que pasó ayer con las elecciones de Maduro y el fraude son los propios políticos que impulsaron el voto electrónico en nuestro país fueron los primeros que tuitearon en contra del fraude que hubo Mauricio Macri entre otros pero parece como que no habían aprendido la lección cuando nosotros estamos hablando de voto electrónico o la puesta de una máquina adentro de una sala de urnas no es porque el sistema puede ser seguro o no aunque lo validaras y hagas todo lo que vos quieras el problema es que una máquina no tiene nada que hacer adentro de una sala de urnas porque el voto tiene que mantener ciertas características que no son ni la velocidad ni la facilidad es el secreto la transparencia y que sea auditable por cualquier ser humano y no necesite un técnico para saber computar quién ganó o no una elección no sé si quieren dar un poquito no sé Delia si vos podés hablar te veo como oyente pero te mandé para que hables no sé si podés hablar o no y si no si alguien quiere contar eso no sé Javi o vos Alfredo que por qué no una máquina en el momento de la votación por más que auditáramos el sistema y el sistema fuera resolvente la verdad Alfred contate algo bueno yo creo que estuve viendo un poco más o menos bueno para si los que no me conocen nosotros con Javier y y y y y y varios otros más estuvimos auditando hicimos una auditoría por sorpresa digamos de las de las del código de Smartmatic y las boletas de Smartmatic y bueno en esto la verdad no no puedo si no quiero vender humo porque hay muy poca información acerca de este sistema de voto pero parecería que es similar a las máquinas de Smartmatic que básicamente se usan la excusa para usarlas es una excusa es que las las máquinas solamente imprimen los resultados y los mandan a la central como un conteo rápido digamos aparentemente si vos corregime Javier si me estoy equivocando pero el problema es que lo que pasó en este momento es que lo que siempre pasa es que usan el conteo rápido como conteo final y las partes que imprimieron no le dan acceso a la gente o no la imprimen no saben cómo usarlas entonces básicamente la usan como el peor sistema que es básicamente una máquina sin ningún sistema de auditoría nadie sabe cómo funciona no está el código disponible ni de la máquina ni del servidor aparte de esto dijeron que hackearon la comunicación que iba por un cosa en cripto fue un hackeo masivo o sea básicamente fue un desastre del principio al final ya cuando cuando vemos que les comentaba que ya cuando vemos que hay una triple reelección ya sabemos que es lo que va a pasar o sea básicamente usan las máquinas de voto electrónico como una excusa para hacer el fraude más fácil y más creíble fraude de los dos lados puede haber obviamente siempre el fraude de los dos lados pero lo que pasa en estos casos es que como no hay auditoría es básicamente una palabra contra la otra y quien gana y gana el que tiene la pistola básicamente o sea el gobierno que tiene las máquinas vos Javier no sé si querés agregar algo si un detalle para los que no son venezolanos hay una comparación por eso estamos acostumbrados más o menos al sistema argentino hay una diferencia grande nosotros aquí se vota se meten los votos en una urna al final del día se abre la urna se cuentan los votos se hace un acta se le hacen copias a los fiscales y después se transmite esa acta de alguna manera a la dirección nacional electoral que publica los resultados ese día esa noche después las actas físicas con las urnas físicas se llevan a un depósito después las agarra la justicia electoral y hace un escrutinio mesa por mesa considerando acta por acta totalmente independiente de ese escrutinio del domingo a la noche y ahí se dan los resultados oficiales entonces tenemos el domingo a la noche los números provisorios y podemos ver las actas porque últimamente ya se publica en esa misma noche lo que llamamos telegramas y después tenemos todo un proceso en donde puede haber impugnaciones objeciones revisiones se contabilizan todas las actas y tenemos un resultado final en Venezuela no se hace así se hace al revés podríamos decir ¿en qué sentido? en el sentido que cuando termina la votación termina cada mesa con una urna con boletitas que fueron impresas por la computadora y la computadora con la totalización de los votos grabado en una memoria interna entonces si bien se imprimen actas y se le dan copias a los fiscales es esa computadora la que transmite directamente los resultados ¿sí? entonces fíjense la diferencia no se contó ningún papelito se transmitieron los resultados de lo que la máquina tiene almacenado de adentro y se imprimieron actas que dice supuestamente lo mismo que se transmitió pero de ahí a que eso guarde relación con lo que hay adentro de la urna de los papeles son dos mangos aparte chicos si me permite hola buenas noches a todos hola un gustazo estar con ustedes tal como decían ustedes el sistema difiere en cuanto al escrutinio de lo que nosotros estamos acostumbrados Javier lo ha explicado perfecto cuando la oposición hablaba de contar papelito por papelito que acá todo el mundo interpretó y ayer veíamos algunos videos con algunas urnas que se habían abierto eso es abrir lo que ni siquiera se llaman urnas sino cajas de resguardo donde van los papeles impresos con el voto de cada ciudadano pero eso se usa solo en algunas mesas que sortea el Consejo Nacional Electoral a los efectos de lo que se llama la verificación ciudadana que expresamente establece el régimen legal en Venezuela no es escrutinio ni afecta el escrutinio ni es base para modificar nada del sistema totalmente automatizado que es lo que dicen una y otra vez como justificación de garantía de seguridad porque el que transmite el resultado es la máquina es más el operador de la máquina en el sistema normativo venezolano se transforma en alguien más importante incluso que las autoridades de la mesa las autoridades de la mesa no pueden impedir que finalizado el operador haga la transmisión del resultado y después ese operador el que imprime el acta que vaya a saber si dice lo mismo que la máquina guardó y si no puede transmitir saca la memoria de la máquina y la ponen en un sobre que va junto con esa caja de resguardo y el escrutinio se hace sobre la base de la memoria que es leída con otro con otra computadora digamos en el centro de totalización no hay un segundo escrutinio porque precisamente están las mágicas máquinas que garantizan todo y solo para terminar Julio decía muy bien al principio que muchas veces se dice con esto con estos sistemas se garantiza que todo esté perfecto y se sepa rápido el resultado pero el tema es que en materia de elecciones rápido y furioso no son los principios deben regir lo dijimos en la Cámara de Diputados acá hace muchos años sino el secreto del voto y el sistema biométrico de Venezuela es una catástrofe en ese sentido la integridad del proceso y la seguridad de ese proceso el problema es que y alguien te ha puesto en el Twitter o a Javier diciendo bueno el problema fue solo el voto electrónico nadie está diciendo eso el voto electrónico es un desastre más en una receta que está condenada a este tipo de situaciones porque el Consejo Nacional Electoral no es independiente porque las 16 auditorías cuyos resultados figuran en la página del Tribunal Electoral no tienen ninguna seriedad y ustedes que son técnicos pueden corroborar esto porque el sistema no tiene las garantías que debe tener cualquier sistema electoral para garantizar seguridad integridad transparencia y credibilidad del órgano que está controlando todo eso no existe porque esto no es una democracia así de sencillo entonces todo eso se suma el toque mágico que se se presenta como la forma de salvar cualquier otro problema y es que las máquinas nos van a dar el resultado tal cual y en forma rápida mira para sumar esto que decís y también contarles que se sumó y banarse que estaría bueno que diga algo yo les cuento en el artículo 336 ayer estuve leyendo todo el reglamento en el artículo 336 y para enfatizar esto que dice Delia que el técnico se pone por arriba de todo el proceso dice párrafo único vienen todos los incisos párrafo único iniciado el acto de escrutinio los integrantes de la mesa electoral no podrán los integrantes de la mesa electoral no podrán en ningún caso impedir retrasar frustrar o interrumpir la transmisión de los resultados y los demás datos electorales por la operadora u operador del sistema integrado por arriba de todo vi ahí Javi que levantaste la mano Iván Arce Javi hablen lo que quieran si yo una cosita para cerrar lo que lo que dijo Delia que clarísimo se agradece mucho porque además Delia estuvo ahí yo nunca estuve en una elección en Venezuela pero la conclusión es no hay ningún escrutinio si escrutar significa examinar cuidadosamente algo revisarlo hurgar acá no se escruta nada acá hay una computadora que transmite un resultado y después hay un conteo manual de boletitas en urnas que como bien dijo Delia no tiene después ningún impacto legal pero que además se hacen un conjunto de mesas elegidas por quién si la autoridad que elige qué mesas se van a revisar los papelitos y la misma autoridad que tiene la capacidad de cambiar resultados es muy fácil yo elijo las mesas en donde no voy a meter la mano donde no voy a cambiar resultados y cierra todo te cuento Javi lo que dice específicamente el reglamento es no detalla la cantidad de mesas que se va a escrutar simplemente establece que se harán por sorteo ¿sí? no dice la cantidad ni nada podemos asumir que para sortearlo usan un sistema informático similar al que usa Comodoro Pi acá por ejemplo sí tampoco establece no dice cómo ni quién ni cómo ni cuándo y por eso las imágenes que llegaban a las 7 de la tarde de Argentina yo estaba al aire estábamos con Carolina Moroso en TN y yo le decía Carolina ¿por qué los venezolanos piensan que van a ganar siendo que se está utilizando el mismo sistema que se usó en las elecciones anteriores que se las afanaron también y ¿sabés qué era? esto de la fiscalización ciudadana y la fiscalización ciudadana también tiene sus incisos dentro del reglamento pero la fiscalización ciudadana esto de poder ir y auditar que es lo que le prometieron a los venezolanos no era vinculante con el resultado de elección ¿qué significa? que podías darte cuenta que era todo un afano lo que decían los números pero no había dentro del reglamento cómo interrumpir o cómo alterar ese número que ya habían dado las computadoras era nefasto por donde lo miraras a cualquier persona que leía el reglamento no sé Iván Arce si querés decir algo y comentar algo hola ¿qué tal? ¿me escuchan bien? perfecto ok bueno hola ¿qué tal? no qué sé yo tengo algunos comentarios para hacer voy a empezar por decir que el resultado de la elección de Venezuela es desconocido y es imposible conocer cuál es el resultado real imposible o sea ganó no se sabe quién ganó y nunca vamos a saber quién ganó realmente cada uno tiene sus preferencias sus opiniones pero nunca lo vamos a saber porque no hay forma de saberlo el sistema de voto electrónico que usan es uno de los problemas un problema grave es uno de los problemas aparte es de los peores sistemas de voto electrónicos posibles por la cuestión de la identificación biométrica del votante lo cual hace identificable o muy probablemente identificable el voto o sea vulnera el secreto del voto cosa que generalmente no es bueno sobre todo si se supone que hay un gobierno que tiene interés en vulnerar el secreto del voto y hubo un momento hace muchos años donde si no me acuerdo si no recuerdo mal fue precisamente Maduro no me acuerdo si fue Maduro o Chávez Javier se va a acordar de esto que dijo en un discurso sabemos quiénes son los que nos votaron en contra entonces si decís eso y estás usando un sistema de identificación biométrica conectado a las máquinas de voto electrónico da como como para sospechar que efectivamente sabes y ya con la sospecha de que el gobierno puede saber a quién estás votando es suficiente como para sesgar la intención de voto o sea ya está todo mal de entrada sin embargo con ese sistema se votó se viene votando y se sigue votando y ese sistema fue aceptado no solo por el oficialismo y el gobierno obviamente pero también por la oposición y aparte previo a la votación no hubo ningún preparativo serio diría yo como para contrarrestar cualquier potencial efecto negativo de lo que podía llegar a pasar que efectivamente pasó que es lo que estamos viviendo ahora entonces mi posición es que es todo incierto y nunca vamos a saber la realidad listo lo único que puede solucionar el problema es votar otra vez con un sistema de verdad y bien controlado no creo que suceda pero en fin ahora un último comentario algo con respecto a algo que dijo Javier y también que dijo Delia sobre el registro en papel cuando Javier explicaba cómo se hace en Argentina el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo hay un detalle que me parece que es importante mencionar y es que en Argentina en el único lugar donde se cuentan votos es en la mesa de votación cuando se cierra la mesa después no se cuentan más votos salvo en casos excepcionales se cuentan actas incluso en el escrutinio definitivo se ven los resultados de las actas no se abre es el mito de que se abren las urnas y se cuenta voto por voto es un buen momento para desterrarlo porque eso no sucede y en el caso de lo que comentaba Delia del sistema de Venezuela lo que termina en las cajitas estas pseudo urnas no son votos son el comprobante de haber votado el voto está en la computadora registrado digitalmente entonces eso otro no es un voto es como un ticket digamos que acredita haber votado el recuento de esos tickets tiene ciertas similitudes como la auditoría ciudadana tiene ciertas similitudes o tiene un aire de algo que existe y que es muy bueno y que se llama auditorías de limitación del riesgo limitación del riesgo audits ¿qué es lo que para qué sirven las risk limiting audits RLA's para que una vez que tenés los resultados de la votación de la elección uno selecciona una muestra de mesas la cantidad aleatoriamente o con cierta distribución y la cantidad de mesas a incluir en esa muestra depende de los resultados de la elección o sea de las diferencias que hay entre los distintos candidatos entre el primero y el segundo supongamos para simplificar y audita esas mesas y el propósito de esa auditoría es determinar si el resultado del escrutinio qué probabilidad hay de que el resultado del escrutinio haya sido manipulado y eso es un cálculo probabilístico que si se toma la muestra bien se puede hacer y se puede tener una cierta confianza en los resultados del escrutinio de verdad ahora bien para que eso suceda hay que diseñar la auditoría correctamente dependiendo de cuál es el resultado de la elección no poner un número al voleo se van a auditar el 3% de las mesas o el 5% de las mesas y las van a elegir el sobrino del candidato o cosas así nada de todo eso está previsto en el sistema del cual estamos hablando pero muchas de las cosas de las que hablamos negativas del sistema del que estamos hablando son muy similares a las que se quisieron imponer en Argentina con una ley que quería imponer el voto electrónico en Argentina bueno así que nada eso es perdón perdón una cosa está conectado chicos un venezolano que pidió hablar más o menos vi el bio de él porque hubo otro que no era venezolano no sé Jesús si nos estás escuchando y me escribiste que querías comentar algo que no era tan así como lo estábamos diciendo por favor dispone hola sí buenas noches ¿cómo están? bueno ciertamente entré acá a este a este espacio que por cierto por eso para agradecerles también un poco el interés que han tenido entré porque sigo a José Venegas y como está acá entonces pues me me apareció pero sí quisiera hacer una precisión breve eh acerca de algunas cosas que he estado escuchando que son parcialmente verdaderas pero que se ven influidas mucho por el contexto que se está viviendo eh lo primero que quisiera precisar es que eh no hay ningún hasta ahora digamos eh no hay ningún ninguna prueba que demuestre que el problema está en el sistema electrónico yo y voy a explicar qué quiero decir con esto de hecho lo que se está haciendo ahora en este momento que está haciendo María Corina Machado y que estamos haciendo todos en Venezuela es eh exigir que se entreguen todas las actas y que se demuestren los resultados mesa por mesa ¿por qué? porque aunque ciertamente por allí decían antes que las papeletas no son los votos las papeletas son eh los comprobantes del voto pues durante el proceso y antes de la transmisión de los votos de allí a la sala de totalización del CNE eh ocurren micro auditorías por decirlo de alguna manera ¿no? durante todo el proceso están presentes los testigos de los diferentes partidos incluyendo en esta ocasión los testigos o fiscales como le conocen en Argentina eh de la el candidato Edmundo González y en la mesa de la unidad democrática eh ¿qué es lo que sucede? que bueno cuando cuando se ocurre la totalización y de hecho hoy un candidato presidencial que fue eh acaba de ser hace algunos meses vicepresidente del Consejo Nacional Electoral rector electoral eh fue candidato presidencial opositor y él que conoce el sistema electoral decía que lo que leyó el rector el amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral eh ese boletín que dio un poco genérico y de cifras macro eh no eh lo o sea no lo extrajo de la sala de totalización donde habían testigos de diferentes partidos políticos sino que él ya venía con ese eh informe no hay en este momento la página web del CNE no está funcionando eh porque no hay no se han publicado los resultados mesa por mesa y la razón es simple eh los resultados que se deben mostrar y que ellos tienen no se corresponden con lo que anunciaron y la forma de verificar eso es a través de las actas que es lo único a los que tienen acceso eh los partidos en este en este caso la mesa de la unidad ¿no? de manera que porque antes decían que no había manera de verificarlo si las actas son un medio de verificación eh ciertamente no son vinculantes en el durante el proceso pero en teoría con las actas verifica que se corresponda con la información anunciada y eso si hay alguna inconsistencia después te permite hacer esto entre comillas ¿no? legalmente la respectiva denuncia ante los órganos competentes si estuviésemos en una democracia entonces Jesús perdóname quedate un segundo ahí Javier y Delia querían hablar no sé si le quieren hacer una pregunta a Jesús o alguien quiere hacer una pregunta entiendo lo que le está diciendo es no sabemos si hay un problema con el sistema electrónico porque ni siquiera estamos accediendo a los datos de la votación que tuvimos hace 24 horas Javier Delia yo un comentario entiendo lo que plantea Jesús es cierto que puedes comprobar lo que dicen las actas que tiene la oposición contra lo que dicen las actas que tiene el CNE el problema es que lo que no se puede comprobar no hay con qué contrastarlo es lo que dice el acta que emitió una computadora versus lo que votó la gente durante el día en esa computadora ¿sí? en ese sentido y varios más como decía bien Iván hace un rato la posible coerción de los votantes al tener un sistema de identificación biométrica y de posibilidad de romper el secreto del voto ahí es donde nace el problema no es el único ¿sí? pero ahí es donde nace el problema y eso es insalvable yo quería agregar disculpen ah perdón sí Delia tenía la mano levantada una pequeña observación sobre lo que decía Iván los comprobantes de voto que se ponen en la caja de resguardo sí tienen el sentido del voto digamos o sea por eso los vimos ayer cuando algunas de esas mesas se abrieron que decían fulano Humberto o Edmundo o el que sea daban el nombre de la papeleta que estaba contenida en el ticket no era solo el comprobante de que han votado porque eso se hace en una segunda etapa donde vuelven a poner la huella digamos y después les pintan el dedo sino que esa papeleta sí contiene el voto de cada uno de los votantes el sentido del voto o por quién votaron digamos pero eso en el sistema no se usa para verificar nada y vos decías bien que en Argentina los votos se cuentan en la mesa después se guardan en la urna correspondiente con las actas el escrutinio definitivo como vos dijiste se hace con las actas versus el telegrama pero siempre existe la posibilidad en la ley de en ciertas circunstancias abrir la urna y contar de nuevo la mesa y eso muchas veces lo vemos en la cámara electoral o en el lugar donde en cada provincia se hace el cómputo de la elección nacional en el sistema venezolano no existe esa posibilidad precisamente porque confían en la totalización y en el hecho de que todo el sistema está automatizado como ellos propagandean digamos Delia está Iván con la mano levantada pero le quiero decir a Jesús algo que ahora después de Iván hablas vos Jesús es como para hacerte corta la película lo que te están diciendo es que el acta que vos referís como el comprobante de la votación no es el resultado de la urna que llaman caja contenedora sino que esa acta puede decir cualquier cosa aunque la firmes porque vos no tuviste la posibilidad de abrir la caja y poder contar voto por voto a ver si esa acta refleja lo que está dentro de la urna entonces lo que vos tenés es un acta que puede estar mal que la firman todos total nadie sabe que lo que está dentro de la caja se entiende un poco la trampa Iván y después Jesús que está con la mano levantada si bueno yo voy a reiterar lo que dije muchachos dejemos de hablar de abrir la caja y contar los votos lo que está en la caja no es voto voto es lo que registra la computadora digitalmente lo que está en la caja muchachos y muchachas perdón es un comprobante que no registra la intención del voto del votante registra lo que la máquina dice que es la intención de voto del votante no hay forma de saber si lo que imprimió la máquina es efectivamente lo que el votante votó o la intención de voto que tenía no hay forma porque cuando hay entre el votante y su voto que es lo que finalmente se contabiliza un aparato que tiene software hecho por alguien que no sabemos quién es y tiene componentes de cientos de proveedores y cada uno de esos componentes tiene firmware desarrollado no se sabe por quién lo que puede suceder ahí es desconocido y lo que se está creyendo es que lo que imprime esa máquina con el software hecho por esa gente refleja fielmente lo que el votante quería hacer y refleja fielmente el cómputo o la totalización de votos en esa misma máquina en 2016 en el Senado de la Nación en Argentina dos estudiantes dos doctores de la UBA de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA hicieron una demostración frente a los senadores cuando se estaba tratando el tema del voto electrónico la ley que imponía el voto electrónico en Argentina y mostraron un sistema que tenía registro en papel de lo que se votaba y mostraron cómo era posible saber a quién había votado cada senador hicieron un simulacro hicieron a los senadores votar y cuando votaban en una computadora se imprimía el voto y había una persona con los ojos vendados que después miró los votos y adivinó quién había votado a quién y por otro lado hay una cosa más que les cuento que es con respecto al comprobante del registro en papel de haber votado ya cuando analizamos este problema o esta propuesta en 2016 nos encontramos con estudios que se han hecho en Estados Unidos y en otros lugares que indican que entre un tercio y dos tercios de los votantes incluso cuando hay un sistema de voto electrónico que imprime la supuesta intención de voto del votante después de haber elegido a quién votar entre un tercio y dos tercios de los votantes nunca verifican que lo que se imprima en papel coincida con lo que ellos votaron entonces bueno sabiendo todas estas cosas que las conocemos desde hace una década o más yo empecé a interesarme en el tema de voto electrónico en el 2005 y sé que los que están acá llevan incluso más tiempo que yo estudiando el tema todas estas cosas las sabemos desde hace más de 10 años y aún así este es el sistema de voto electrónico el sistema que se utiliza y que se aceptó utilizar entonces yo lamento ser tan qué sé yo cínico tal vez pero bueno es como un callejón sin salida no hay una solución la única solución es votar de vuelta con un sistema distinto y con controles previos para garantizar los resultados está gracias Iván está Jesús y después Alfredo así seguimos un orden si no se le cansa la mano sí bueno antes alguien no recuerdo quién mencionaba acerca de que no había forma de corroborar que lo que arroja el acta fuera lo que expresó los electores ¿no? ahí además de el voto en la máquina las personas llenan sus datos en un cuaderno de votación claro en ese cuaderno de votación nadie escribe por quién va a votar ¿no? pero lo que arroja el acta que arroja un número global de las personas que participaron la cantidad si dice que en esa mesa participaron 500 personas en el cuaderno debe haber 500 personas y eso es un conteo que se realiza allí ¿y qué tiene que ver eso con cómo votó cada persona? sí por eso decía eso eso es evidentemente lo que no aparece sin embargo y finalizo con esto antes previo al proceso se realizan un montón de auditorías con presencia de los testigos de los partidos incluyendo ya hemos visto los resultados de las auditorías no son reales ¿tú sabes algo de informática? pregunto pero digo no ha habido incidencia al menos en que los testigos que estudian no ha habido auditorías no ha habido auditorías o te vas a creer lo de la no son auditorías lo que no hay es auditoría después del proceso que es lo que no hay porque ya no quieren hacer no hay auditorías del sistema no hay auditorías ni del hardware ni del software del sistema no la hay ninguna cero yo no soy técnico en la materia pero entiendo que si hay testigos técnicos electorales de los partidos entiendes mal entiendes mal no se ha hecho ninguna no 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 es así lo que quiero decir ya para finalizar es que cierro con esto es que lo que se está exigiendo ahorita en este momento es que se respete la voluntad popular expresada en el voto y los comprobantes de esos de esos votos de esas más del 70% de las actas que están en poder de la oposición ya han sido digitalizadas y van a ser publicadas eso es lo que no hay mientras el Consejo Nacional Electoral el gobierno a través del CNE no publique los resultados porque no tiene cómo inventárselos y publicarlos este bueno la duda va a seguir en pie y entonces bueno quedará ahora en la oposición pues que se sigan pues tomando las acciones pertinentes finalizo ya muchas gracias por no 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 por favor una cosa antes Jesús antes que siga Alfredo quiero contarte algo un poco para todos a ver capaz que nosotros tenemos un tono muy fuerte pero es porque realmente esto ya lo vimos y que realmente somos de tecnología todos y sabemos que las computadoras y nosotros incluso los que trabajamos de tecnología tenemos como la sensación de hacerte creer que la máquina no miente y que la máquina no se equivoca y la máquina va a hacer lo que le diga la persona que lo programó y escasamente alguien puede hacer una auditoría real de cómo funciona un sistema y poderte dar la seguridad que ese mismo sistema va a estar desplegado en todas las máquinas etcétera por eso lo que te estamos diciendo puntualmente no es contra vos ni nada por el estilo simplemente para que empieces a incorporar ese concepto de la parte de la gente de tecnología que es el problema que vos tenés es exactamente este que recae recae la decisión de un presidente en un sistema que vos no entendés y que el 99.9% de la gente que vota con ese sistema pueda entender por eso la caja de cartón llamada urna como votaban los venezolanos del 2003 para atrás con una boleta única en papel es lo que garantiza que vos y toda la gente que vota ahí en Venezuela y acá en Argentina entiendan cómo se sufraga una caja y que eso representa el voto de la gente eso solo Alfredo no sé si querés decir algo si yo quería hacerles una pregunta a ustedes a ver porque yo tengo una duda grande pensando todo esto ¿por qué una dictadura teóricamente es una dictadura ¿por qué una dictadura querría usar voto electrónico? o sea ¿por qué? porque la discusión de voto electrónico y voto de papel es si vos tenés una democracia y si alguien quiere sacar una ventaja un partido quiere sacar otra ventaja si tenés una dictadura no hace falta usar voto electrónico para ganar las elecciones de hecho yo creo que le juega en contra como ahora que le está jugando en contra es mucho más fácil ahora hay gente tirando tiros por las calles realmente no importa si vos tenés una voto electrónico tenés voto de papel vos le pegás un tiro y listo y las cajas ya no están por eso a mí me parece que hay algo más oscuro más turbio que es lo que dijo Iván hace poco que en realidad nunca importaron las elecciones estas ¿por qué una dictadura querría tener voto electrónico? especialmente este tipo de voto electrónico porque lo que quieren son averiguar los opositores básicamente no les importa el resultado del voto nunca les importó mi teoría es que lo que les importa es la transmisión de las máquinas a la base de datos de quién votó quién es la oposición que la verdad ya los tiene identificados con biometría con nombre con cédula absolutamente todo yo creo que ese es el sentido lo de votar es totalmente secundario especialmente en una dictadura como ya sabemos ¿no? bueno eso quería no es malo no es malo y suscribo 900% lo que acaba de decir Ortega la manera de Maduro de saber quién es el hijo de puta dentro de Venezuela es saber biométricamente quién es esa persona y las máquinas le están contando esta película porque o si no no tiene sentido haber hecho esta elección no está mal se lo se lo vamos a pasar Iván Arce levantó la mano Javier levantó la mano levantaron todas las manos si hablen si yo levanté la mano para plantear las cosas desde otro ángulo que tal vez no se piensa o no se ha considerado pero déjenme hacer este ejercicio porque yo me dediqué profesionalmente durante muchos años a atacar sistemas y a idear cómo romper sistemas y cómo manipular sistemas profesionalmente trabajaba de eso entonces dijeron bueno pero la oposición tiene las actas emitidas por las computadoras entonces que produzcan las actas la oposición va a contarle en las actas los votos y ahí eso es prueba irrefutable de cómo fue el resultado real de la elección y entonces yo como conozco a Alfredo Ortega que es un hacker y evidentemente es recontra antimadurista diría bueno pero yo qué garantías tengo de que Alfredo Ortega no hackeó las máquinas e hizo que imprima actas truchas que dan como ganador a la oposición porque o sea por qué lo puede hacer solo solo el gobierno es más factible que lo haga el gobierno porque es el gobierno porque maneja las cosas pero si los sistemas estos son tan malos y son tan malos cualquier otro lo puede haber hecho lo puede haber hecho Alfredo Ortega desde su casa lo puede haber hecho la CIA Putin cualquiera lo puede haber hecho porque fuiste muy rápido por ahí por ahí no se entendió lo que estás diciendo es que la máquina que el software de la máquina transmita una cosa e imprime las actas una cosa distinta sí pero una cosa distinta puede ser también que gana la oposición sí, sí, sí por eso por eso porque después no van a coincidir los resultados oficiales con los que tenga la oposición exacto imprimo que ganó la oposición en las actas que se lleva la oposición los fiscales etcétera y después borro todo y entonces porque el gobierno tampoco puede mostrar nada porque lo borré y entonces estamos en la misma situación o sea juega para los dos lados lo que estamos hablando no hay que pensar solo que el gobierno es el único que puede haber hecho algo el sistema permite que cualquiera pueda haber hecho algo no solo el gobierno uno tiene tendencia a pensar que es el gobierno porque es el que organiza o porque tiene preferencias políticas tenemos el antecedente tenemos el antecedente fresco del año 2020 Rudolf Giuliani ¿sí? Rudi Giuliani diciendo que habían hackeado los sistemas informáticos los sistemas electorales de los Estados Unidos y que había sido chavismo para robarle la elección a Trump ¿sí? y mucha gente se lo creyó después terminaron tomando el Capitolio es un ejemplo de lo que están diciendo bueno a ver yo insisto que fue Alfredo pero bueno sí para dar el nombre todo esto lo está agarrando la inteligencia artificial de Patricia Bullrich no sé si sabían no nos metamos por ahí que ya vamos a llegar para Javier yo soy el único que no está que no está que no le vino la policía a la casa soy yo hasta ahora el único así que por favor quiero tener el invicto todavía por eso paren paren vamos a llegar ahí créanme yo lo lo que sí quiero que todos percibamos es algo que dijo Jesús y yo te digo quiero percibir eso que es loco los venezolanos no tienen el resultado destallado de los comicios la página está caída el Maduro está diciendo que ganó y barriando a media Latinoamérica incluyendo a Elon Musk y todos y en las calles hay tiros y ya lamentablemente hay un muerto o sea realmente peor la situación en este momento no puede ser digo más allá que nosotros nos centramos en la tecnología y lo estamos diciendo como decimos Batman es del sur gordos en un Twitter la situación que está viviendo esta gente es letal y cuando yo escucho a Jesús explicarnos a nosotros lo que él cree que son seguros que tienen ellos que activan para saber si les comieron el voto o no y sabemos que es irreales es también lo mal planteado que tuvo la oposición nosotros teníamos ayer en la cobertura que se hizo a la televisión el punto no hablar de fraude hasta que no empiezan los comicios porque si no era algo que iba a estar en contra a las 7 de la tarde estábamos en duplex con Venezuela y le digo a Carolina Amoroso loco ¿cómo piensan que va a salir esto bien? y a las 7 y 5 ya estaban las imágenes de los venezolanos queriendo entrar a hacer auditoría ciudadana y una imposibilidad creo que el próximo paso no sé ustedes son dos cosas que yo yo les voy a pedir a todos que es chicos registremos muy bien registremos muy bien este momento para que lo registren los políticos que estuvieron a favor del voto electrónico en nuestro país para que esto nunca pase en nuestro país lo que le pasa a los amigos venezolanos que están viviendo este desastre más allá del maduro que esté de turno por favor registremos este momento más allá que estamos mirando a los venezolanos registremos este momento nosotros este chiste es para nosotros también casi esta bala nos entra a nosotros también Delia vos querías decir algo y pasamos a otro tema en donde Jesús quizás se vaya a horrorizar de nosotros y va a decir bueno tan mal no estamos en Venezuela ¿no? muy breve lo mío tiene que ver con la inseguridad de estos sistemas ustedes son los especialistas la oposición ha dicho que está cargando los resultados de las actas que ellos tienen que no sabemos si son las mismas que se mandaron automáticamente desde la máquina al centro totalizador o las que imprimió el operador después hizo firmar no sabemos eso pero están diciendo que están cargando esas actas la escuché a Machado decir en un portal sumamente seguro bueno robusto dijo solo para los robos pero ahí se le escapó la tortura era antes todo eso o sea ¿qué es lo que pasa con perdón que hable discúlpenme ¿qué es lo que pasa ahora? que es todo como diría Delia Expost Expost o sea si vos tenés sospechas de que puede pasar algo tenés que preparar tu sistema alternativo de escrutinio y de lo que sea de antemano para que a medida que tenés las actas la sacás una foto la pones en una app de Android la publicás en un sitio web en otro lugar o sea ahora después de la elección y ya sobre los resultados dados decir no pero tenemos las actas y las vamos a mostrar y los otros no tienen las actas y no muestran nada y tienen el sitio web caído pero tampoco les beneficia tener el sitio web caído entonces ya es imposible creerle nada a nadie mi punto es cuán robusto ese sistema tampoco lo sabemos también puede ser hackeado intrusado manipulado porque todo esto tenía que haberse previsto y preparado antes porque lo mejor hubiera sido que abandonaran el sistema de voto electrónico y tuvieran una autoridad de control electoral que fuera independiente técnicamente capaz y se respetara todo el proceso electoral esto ha venido siendo manipulado desde el día cero desde el día menos uno del proceso electoral que es mucho antes del día de la elección disculpa pero los hermanos pero son muy inocentes o sea el gobierno les está diciendo confíen en nosotros que el sistema es seguro pero obviamente el gobierno es el que baja aquí al sistema es como si su mujer le diga bueno confía en mí que este hijo es tuyo bueno pues justamente la mujer la que te va a engañar lo que tenés que hacer es agarrar y llevarla a un auditor externo que es el examen de ADN perdón me pongan este ejemplo pero bueno es así no podés confiar el adversario en este caso tu gobierno no podés confiar que tu gobierno te diga que el sistema es seguro ¿entendés? bueno son todos creces todos cornudos en Venezuela perdón sí no no a mí me es más fácil si tiene un ojo el pibe es mío pero ahora el tema es otra cosa yo creo ojo yo creo creo que no es que son inocentes en Venezuela creo que no tenían más cartas que jugar creo que el apoyo internacional a los venezolanos opositores fue de pico fue de la lengua para afuera y fue muy poca acción muy pocas organizaciones se metieron realmente a prepararlos hay gente en Venezuela que está luchando por su vida terminan en cárceles torturados desaparecidos y lo que fuera o sea yo no creo que sean inocentes creo que jugaron con las cartas que tuvieron y no quisiera ser hoy un opositor en Venezuela hoy en este minuto creo que por ahí un poco pasa pasa la historia chicos les tengo que preguntar a ustedes porque a mí me da un poco de cosa porque yo estuve preparando un listado acá con la dirección y el teléfono de cada uno de ustedes porque nada ustedes saben que hoy se creó se creó una unidad de inteligencia artificial bueno puede joder esto no es joder me parece un sketch que va a estar patrullando la dark web así textual y las redes sociales también va a tener algo de biometría le pusimos ahí una cucharada de biometría y otras cosas más pre-crimen pre-crimen también también tiene pre-crimen también estamos estamos pensando que vos estás pensando en cometer un crimen también va a estar incluido eso y yo le quería preguntar a ustedes yo no sé si eso es más importante que la patota digital de mi ley o por lo menos no sé si es de él porque no tiene una escritura sobre eso pero por lo menos no escucho a nadie del oficialismo decir algo desde el punto de vista de muchachos esto está mal y nosotros no estamos con ellos entonces el que cayó torga por eso me refiero en esos términos no sé de qué quieren hablar ahora pero me parece que están esos dos grandes temas ¿qué piensan? a mí particularmente no me preocupa la amenaza de la inteligencia artificial por parte del gobierno porque la incompetencia tecnológica que tienen es tan grande que lo único que va a hacer la inteligencia artificial es multiplicar la estupidez que tengan o sea lo va a hacer fracasar más rápidamente supongo que con el tiempo mejorarán pero la verdad que por ahora no es un tema que me preocupe lo que sí probablemente me cause gracia cuando las cosas que hagan pero ahora en nuestro gobierno se incorporó alguien que era del ambiente nuestro del ambiente tecnológico más que nada en la función de ay por dios se me cagó la cabeza la puta que lo paré para que tengo que botear ciberdefensa ciberseguridad ciberseguridad no ciberdefensa es que son policías el ciberpatrullaje creo que es otra área si fuera de esa parte de ciberdefensa bueno ahí sí estaríamos no, no, no no es ciberdefensa no es ciberdefensa no es ciberdefensa pero digo estamos todos respondiendo a lo mismo ¿entendés? no nos podemos hacer los boludos mirar para un lado no este es mi escritorio pero allá al lado están haciendo eso ¿entendés? o sea digo pertenecemos todos al mismo a la misma firma que Endosa digo no sé boludo si fuera algo un poco más serio diría che miren eso me parece una chantada eso es un kilo de humo le van a comer la cartera a alguien van a meter dos perejiles presos porque tuitearon algo etcétera etcétera no son buenos síntomas lo que estamos viendo en este momento con esto yo puedo decir algo al respecto varias cosas al respecto de esto lo primero que voy a decir es que no hay que engañarse y comerse una mague lo que se creó no es una unidad de inteligencia artificial es una unidad de inteligencia punto no inteligencia artificial inteligencia que depende directamente de la ministra o del jefe de asesores de la ministra y eso es y se creó por una resolución ministerial es ilegal contradice la ley nacional de inteligencia no solo la ley nacional de inteligencia también contradice el decreto presidencial por el cual se creó la agencia federal de ciberseguridad que depende de la SIDE la secretaría de inteligencia del estado que se creó por decreto modificando la ley también modificando la ley de inteligencia por decreto cosa que también está mal pero y aparte las competencias de la unidad esta de inteligencia que le pusieron el artificial para vender humo o para darle ahí un maquillaje o para hacer negocio con alguien las competencias que le dan se superponen con las competencias que tiene la agencia federal de ciberseguridad que se creó por decreto y esta es una resolución ministerial o sea que pesa menos digamos vale menos así que es todo como una ensalada y para mí lo que está claro es que van a terminar armándole causas a algún alguno que tuitee o ese tipo de cosas ojalá porque no es una cuestión de competencia técnica no no lo usan para ser competentes técnicamente ni están creando capacidades técnicas están armando un grupo de inteligencia para hacer cosas que quieren hacer y la inteligencia artificial es un excusa es una excusa o es un o es una compra no sé fíjate que fíjate Iván que ahí hay un doble juego de palabras con la palabra inteligencia porque inteligencia artificial que es es básicamente software que trata de imitar de alguna manera la inteligencia humana y que se supone que es mejor porque las computadoras tienen un poder de cómputo bastante más más grande que el cerebro humano pero por otro lado se usa inteligencia como sinónimo de espionaje lo cual además es una falta de respeto de la inteligencia pero eso es otro en otro sentido entonces acá cuando se nos habla de inteligencia artificial se nos está hablando de espionaje artificial no de razonamiento entonces están usando jugando con el significado de inteligencia artificial para encajarnos software de espionaje básicamente hay además una cosa si uno se fija en la creación de la unidad de esta dice patrullar las redes sociales ¿qué es patrullar las redes sociales? ¿no? o sea porque cuando levantan la policía levantan tweets de cierta gente meterlos en un motorcito y de ahí se trae su conclusión no porque porque usan palabras que no tienen relación con o correlato con el mundo digital la calle online o esas cosas patrullar físicamente es ir con el patrullero el policía va vestido uniforme con la gorra el patrullero va por la calle eso es un detalle fíjate como hasta en ese punto se mandan en cana solo que cuando hablas de patrullar hablas de un patrullero en la calle ¿cómo va el patrullero en la calle? identificado con colores con baliza con un numerito ¿para qué? ¿para alertar a los delincuentes o para que todos podamos saber que eso es un patrullero? ¿sí? claro en otra época no en otra época en una época que le gusta a cierta gente de este gobierno andaban sin la baliza y sin bueno color verde por ahí ahora este ciberpatrullaje es totalmente indetectable yo no sé qué está pasando la patrulla al lado mío ¿sí? entonces ¿pero vos tenés algo que esconder es maldones? ¿vos tenés el pelo largo? sí, tengo mucho que esconder por eso cierro la puerta del baño cuando voy al baño ¿vos no? me parece muy bien ahora entiendo todos entendemos el punto a mí me parece perdón esto es para mí me parece simplemente ridículo hay un pibe que hace 60 días que está perdido que seguramente y lamentablemente está muerto porque otra cosa realmente en esta realidad no queda y a pesar de tener todos los sospechosos o los principales sospechosos detenidos y los teléfonos abiertos y toda la información disponible todavía no pueden decir qué pasó con ese chico y cuál fue el destino y no les da o sea yo no puedo creer que que a pesar de tener esa situación en donde dijeron hasta que iban a buscar un pibe dentro de la panza un yacaré literal literal hoy están formando una unidad de inteligencia especial o sea es realmente insultante como concepto y este cambalache es el que hoy en día estamos de salto en salto y realmente es triste es triste porque es triste realmente triste porque delito existe narcotráfico hay hay hija de putesas por todos lados y vos decís en qué se destinan los recursos en fumarse un faso y ver cómo podemos grapear todas las redes sociales y vemos que vamos a agarrar la dark web meter todo dentro de una bolsa pagar mucha guita para ver si con algún tipo de patrón de detección de inteligencia artificial podemos llegar a ver agarrar un salame es realmente a veces denigrante este tipo de cosas pero bueno nada yo no quería hacer tan larga el space de hoy si tienen ganas hacemos otro son las 11 y 11 Alfredo Ortega todavía nos la pudrió ¿entendés? entonces digo ¿qué les parece si lo seguimos en otro día? bueno cuando la oposición venezolana publique finalmente las actas por ahí logramos descargarla que el cura de algún numerito y tenemos algo para discutir en concreto a la cero de Venezuela está ya en Twitter el link donde van a estar publicadas han anunciado que es la cero de Venezuela vos no estabas vos no estabas Delia cuando yo empecé diciendo que hoy me tenía que aquí hice la firme promesa de acostarme temprano gracias me acabas la primera noche yo te tuiteo el link no sé si será cierto intenté entrar ahora todavía no es la hora y no se ve nada pero el link ya está ha sido un placer chicos chicos muchas gracias a todos a todos a todos a todos a todos y conmemorar este momento como loco de la que zafamos con el voto electrónico no por este gobierno no por el gobierno anterior ni por lo que fuera porque tener un mejor sistema nos garantiza no tener no nos garantiza pero nos da más herramientas de pelearle un maduro pero julio para hacer un comentario sobre eso último no zafamos por lo menos en la ciudad autónoma de buenos aires el voto electrónico está permitido por ley se votó y se aprobó que en la ciudad autónoma de buenos aires se use el voto electrónico en la última elección el jefe de gobierno hizo un zaparrancho de último momento y quiso meter el voto electrónico sí o sí de cualquier manera y salió pésimo fue escandaloso y fue un desastre y entonces tuvo que dejarlo para para la elección pero en la próxima elección tranquilamente puede volver porque la ley no permite coincido que siempre es un fantasma que está presente pero el fantasma más el fantasma mayor se había materializado en esa época anterior en la época de Mauricio y creo que ya después de este tipo de cosas por eso el space de chicos registremos un poco abramos bien los ojos más los que tienen dos entendés que este momento es el momento en donde nos tiene que decir a todos el voto electrónico no es una opción para ninguna democracia porque pueden pasar este tipo de cosas y por eso registrar de hacérselo registrar a todos los políticos no solo los que estuvieron a favor del voto electrónico una cosa cortita una cosa cortita para los que por ahí nos escuchan medio asombrados de que estamos hablando en contra del uso de informática para votar en el mundo si uno mira el mundo cada vez son menos de unos pocos países que avanzan en ese sentido cada vez son menos los países que votan usando computadoras muchos fueron y pegaron la vuelta porque votar con computadoras trae problemas más graves que lo que dice solucionar entonces y esto lo digo pensando en la próxima tecnología que traiga alguien y diga bueno ahora esto soluciona todos los problemas en su momento fue blockchain y después va a ser alguna forma de inteligencia artificial o alguna cosa o alguna porquería por el estilo aunque suene feo suene arcaico y tenga sus complicaciones votar con boletas de papel es lo más seguro y lo mejor que hay después si podemos usar informática para mejorar la publicidad de los resultados los controles y demás pero para votar papelitos bueno muchas gracias a todos chicos fuerte abrazo y volvemos cuando haya más información sobre el tema gracias a todos